Interrupimos esta transmisión directamente al Estado Vargas porque nos vamos al Palacio de Miraflores y está nuestra compañera Rolicelli Cárdenas con mucha más información. Adelante Rolicelli, buenas tardes, cuéntanos. Sí, a esta hora desde el Palacio de Miraflores transmitimos en vivo y en directo desde el Salón Simón Bolívar donde el Presidente de la República, Nicolás Maduro, inaugura 200 bases de misiones socialistas en todo el país en el marco del Plan Pobreza Cero. Vamos a escuchar al señor Presidente de la República. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Hoy sábado 18 de junio de este año duro de batalla y que nos motiva tanto a continuar la marcha año 2016, el año de las dificultades, el año decisivo de la revolución 2016. Estamos aquí desde el Salón Simón Bolívar, gobernando para nuestro pueblo, con el gobierno desplegado por toda la patria, desde el puesto de comando presidencial, atento a todos los planes, a todas las regiones y personalmente junto al equipo de gobierno, bueno, llevando adelante todos los días, pero sobre todo los fines de semana, llevando adelante la ofensiva de las misiones y grandes misiones sociales. Yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión por lo importante del arranque, de la inauguración de 200 nuevas bases de misiones socialistas. 200 nuevas bases que lo que llevan es el amor, la fraternidad, la solidaridad, el respaldo al pueblo allí, barrio adentro, comunidad adentro. Así que les solicito cadena nacional de radio y televisión contra la censura y el veto de la burguesía. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, sábado 18 de junio, un abrazo a toda la patria buena, a toda la patria venezolana, a los niños y a las niñas que están en sus casas hoy, sábado 18 de junio, a la familia, a la mujer, a la mujer, a la matria, a la matria venezolana. Un saludo a todos los hombres y mujeres de la tercera edad que nos ven, siempre nos conseguimos por las calles, nuestro abrazo de corazón, de sinceridad, al hombre trabajador, a la familia, a la juventud. Sábado 18 de junio, estoy convocando esta cadena nacional de radio y televisión contra la censura, el veto y la manipulación de los medios de comunicación de la burguesía. Rompiendo la censura, rompiendo el veto, rompiendo la manipulación, rompiendo la guerra psicológica. Así vamos nosotros todos los días, llevando la verdad, cadena nacional de verdad, de esperanza, de trabajo y de revolución. Un saludo bien grande. Estamos hoy, precisamente, 18 de junio, aquí desde el Salón Simón Bolívar. Simón Bolívar, aquí, desde el puesto de comando presidencial, con el equipo del puesto de comando presidencial, que está a las 24 horas del día, atendiendo todos los asuntos de gobierno y atendiendo toda la problemática nacional desde este puesto de comando, desde esta casa presidencial del pueblo, la casa del pueblo venezolano. Aquí estamos, custodios del legado de nuestro comandante Hugo Chávez, todos los días. Así que, puesto de comando, saludo a la ministra Iris María Varela, quien está hoy de guardia, ministra del Poder Popular, de Asuntos Penitenciarios. Te felicito, Iris. Estuve viendo el programa con Mario Silva hace una semana. Es impresionante toda la obra que se ha hecho. Tenemos que, mira, ponerla al frente en la agenda diaria para mostrar la obra. Y cuenta con todo el apoyo y los recursos para que continúe el proceso de construcción de un sistema penitenciario modelo en el mundo. Así debe ser. Para adelante. Aquí está también el ministro del Poder Popular para la Educación, el profesor Rodulfo Humberto Pérez Hernández. Aquí está, que se la pasa de calle en calle, de liceo en liceo, de escuela en escuela. También de guardia en el puesto de comando presidencial. El ministro del Poder Popular, de la juventud, para la juventud y con la juventud. Y el deporte, compañero. Mervin Maldonado. Merideño, merideño de pura montaña y de pura cepa. Bueno, quiero felicitarlo, ¿no? Ya llevamos 74. La meta era llevar 70 atletas venezolanos para las Olimpíadas de Río, que empiezan ahora el 4 de agosto. Del 4 al 21, el 5 de agosto. Del 5 al 21 de agosto. En Río de Janeiro. Una ciudad muy hermosa, verdaderamente. En nuestra hermana Brasil. Es decir, 74 atletas hemos roto la meta hacia arriba. Y 74 muchachos y muchachas, bueno, de una calidad atlética, humana, de valores, que nunca Venezuela tuvo una generación de oro como esta. La gran generación de oro de la juventud venezolana. Del atletismo, del deporte venezolano. Hoy tenemos a las 7 de la noche un reto en la Copa América. Ahí vamos a estar todos y todas, mira, sí, ligando, ligando, por la Selección Nacional de Fútbol, por nuestra Minotinto, ligando, 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 y pidiendo toda la energía positiva para que esa fortaleza que tiene nuestra juventud futbolista llegue a buen puerto hoy. Tremendo reto contra Argentina. Estamos hechos para eso y para más. Así que, guerra de nervios, 7 de la noche. Todo el mundo invitado. Vamos a estar allí expectantes y ligando con mucha energía y la fuerza de toda una patria para un buen triunfo. Si hoy triunfáramos como debe ser, nos tocaría jugar con la Selección de los Estados Unidos de Norteamérica. No haría falta llamar a la OEA, ¿verdad? Para que proteja a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Y si el sueño se realiza y le ganamos también a Estados Unidos, estaríamos viendo en la final a nuestra Minotinto. Bueno, que Dios nos ilumine y nos proteja. Y ojalá se dé el milagro y el sueño. Bueno, la Selección Nacional ha acumulado experiencia y además garra y fuerza, maestría, cualidades que la hacen ser una selección de las más virtuosas que hayamos tenido. La generación de futbolistas que viene creciendo, Mervin, en todo el país es impresionante. Uno de esos niños de 7, 8, 9 años y son, bueno, la gran promesa. Cada vez salen mejores atletas en Venezuela, producto de la educación, de la disciplina, de la atención del deporte que nunca se había dado, de la alimentación de las nuevas generaciones. Mejor deporte, mejor atletismo. Y además, el deporte es un gran instrumento para valores de paz, para construir un país de paz, de gente buena. El deporte nos lleva a la construcción de gente buena. Igualmente se encuentran aquí en el puesto de comando presidencial el día de hoy, el jefe de gobierno de Caracas, Daniel Aponte, un muchacho, 27 años, jefe de gobierno de Caracas, que está desplegado todos los días en las calles, carreteras, avenidas, barrios, esquinas, escaleras de nuestra ciudad. Hay que continuar así. Trabajo colectivo, trabajo en equipo. Estuve hablando con Jorge Rodríguez temprano, varios temas también. También se encuentra el diputado del Estado Vargas, querido hermano, Darío Ramón Vivas. Ramón Darío Vivas, con una gorra que se la regaló el Potro Álvarez. Ramón Darío Vivas. Está ensayando un videoclip y se vino de la grabación del videoclip con el Potro Álvarez. Y el general de Irapa, Estado Sucre, ministro de la Presidencia, general Jesús Salazar. Bueno, un saludo a toda Venezuela. Estamos hoy arrancando la inauguración en el mes de junio y julio. Terminando el primer semestre y empezando el segundo semestre, estamos arrancando la inauguración de 200 nuevas bases de misiones socialistas. Las bases de misiones socialistas. Un milagro creado en esta etapa de dificultades y de lucha en contra de la guarimba, del golpismo, de la guerra económica. Nada ni nadie nos va a parar. No nos han detenido ni nos van a detener. Las bases de misiones socialistas van a seguir su rumbo de instalación. Hoy vamos a iniciar con la inauguración de 24 bases de misiones en todo el país. El arranque de un nuevo plan de 200 bases de misiones socialistas. Como ustedes pueden recordar, las bases de misiones socialistas son un centro de paz. Son un centro de servicio público. Son un centro de solidaridad, de amor. Son un centro de socialismo en la práctica, en el territorio. Socialismo de lo concreto, no socialismo de lo abstracto, de lo general. Es socialismo del amor dado, de la solidaridad practicada, del abrazo común, de la salud. Las bases de misiones socialistas son precisamente el centro integrador de todas las misiones y grandes misiones. Ahí lo vamos a ver, pues, vamos a inaugurar por pase, vía satélite, cuatro bases de misiones socialistas. Y ustedes van a ver, con las bases de misiones socialistas avanzamos hacia el plan Barrio Adentro 100%, porque llegan los médicos, las médicas, llegan las enfermeras, llega el amor, los comités de salud, llegan las medicinas, porque Barrio Adentro 100%, donde está, está completa. No es como la medicina privada, privatizada y oligarquizada, no. La medicina social, socialista, llega con todo, con el amor, con el médico, con el aparato, con el examen, y con la pastilla, con la medicina, con la inyección, con lo que necesita nuestro pueblo. Y como ustedes saben, yo he aprobado los recursos para tener la garantía de todo el staff y el abastecimiento de medicina en Barrio Adentro 100% el año completo, 2016, y ya tengo el plan 2017-2018. Así que las bases de misiones tienen un elemento central, Barrio Adentro 100%. Y en las bases de misiones, además, están las misiones educativas. Misión Robinson 1, que continúa su marcha, ya vamos a evaluarla con el ministro Rodolfo Pérez. Misión Robinson 2 productiva, eso va bello, como dicen por ahí. Eso lo que está es bello. Misión Robinson productiva, que es la misión Robinson 2, que es sacar la primaria. La misión Rivas, y cada base de misión socialista es una aldea universitaria para estudiar ingeniería, medicina, arquitectura, agroecología, derecho, porque hay gente que le gusta estudiar el derecho para ser abogado o abogada y defender los derechos del pueblo. Así que cada base de misión, las 1059 bases de misiones, yo podría decir, son aldeas universitarias. Ministro Jorge Arriaza, vicepresidente que me escucha por allá en Carayaca, deberíamos nosotros, mira, pensar en una universidad de las bases de misiones socialistas. Toma nota ahí, ministro Rodolfo Pérez, vamos a pensar en el concepto, porque es algo nuevo, eso surge desde la revolución. Imagínense ustedes, 1059 bases de misiones socialistas, con sus aulas de clases, graduando estudiantes universitarios allí, de todas las edades, dándole oportunidad de estudio para carreras vinculadas al desarrollo territorial, geográfico, productivo, local, urbano, urbanístico, de infraestructura. Imagínense ustedes eso. Y medicina y salud, salud, educación, como estamos haciendo. Eso es un concepto nuevo en el campo universitario, en el campus de la universidad. ¿Qué le parece, Mervin, compañero ministro de la Educación? Vamos entonces a estudiar todas las posibilidades que surgen de las bases de misiones socialistas. Y si en las bases de misiones socialistas está Barrio Adentro 100%, está en las misiones Robinson, Rivas, Sucre, también está Barrio Nuevo Barrio Tricolor, para reconstruir, reurbanizar, poner bien monito todos los barrios, todos los corredores, todas las comunidades. Está la gran misión Vivienda Venezuela. Está la misión Alimentación y los CLAP. Los CLAP, 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 un saludo con los CLAP. Ya vamos a hablar de los CLAP y todos los logros de este fin de semana. Está también la agricultura agrourbana. La agricultura urbana, mejor dicho, corrijo. La agricultura urbana y todos los proyectos de agricultura urbana, comunitaria. Bueno, las bases de misiones socialistas son un milagro. Un milagro hecho en revolución en tiempos de guerra económica. ¿Qué les parece? Nada ni nadie nos va a detener. Y nosotros más bien vamos avanzando. Mira, vamos avanzando como un ejército que va avanzando en medio de un bombardeo y un bombardeo y el ejército seguir. Y si hay que meterse por debajo de la tierra, nos metemos por debajo de la tierra. Pero nadie nos va a detener. Ningún bombardeo, ningún ataque nacional ni internacional. Si nos saquen lecciones de esta semana y la tremenda victoria que tuvimos en República Dominicana. No se equivoquen con Venezuela. No nos subestimen. Y paren la locura para que continúe la obra de la revolución. Estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para proceder a la inauguración de la primera base de misión socialista del plan de ofensiva de 200 nuevas bases de misiones socialistas. para terminar junio y terminar el primer semestre en ofensiva social de solidaridad, de igualdad, de amor. Ofensiva socialista. Vamos a dar el pase entonces, con su permiso. Nos vamos directo a Maturín, Estado Monagas. Allá está nuestro vicepresidente ejecutivo incansable. Allá está el motor de Curiepe, Aristóbulo Isturi. Yelitza Santaella, camarada, gobernadora, querida compañera. Allá se encuentra María Rosa Jiménez, presidente de Madres del Barrio. Y se encuentra Magda Castro, vocera del Poder Popular de la base de misiones Villas Las Américas. Esta base de misiones va a atender a 273 familias. 273 familias. Ya hemos aprobado 60 casas que se han reparado y hecho de nuevas. 40 se han entregado, 20 están por entregar. Hay 115, oye Aristóbulo, esto es muy importante, 115 familias censadas por hogares de la patria. Aquí tengo unos recursos que voy a aprobar para hogares de la patria. Toda la familia censada y certificada debe ir directa a la tarjeta de hogares de la patria y todos los planes de hogares de la patria. Igualmente me dicen que están aprobados créditos para proyectos de pollos, patios productivos del programa Soy Mujer. Bueno, ¿cuántas cosas estamos haciendo? Allá tenemos a don Aristóbulo Isturi. Compañero Aristóbulo, vicepresidente, muéstranos la belleza de esta base de misión socialista que es la primera de las 200 de esta ofensiva de junio y julio por el socialismo venezolano. Adelante. ¡Viva la patria! ¡Que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez! ¡Viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva el poder popular! Bueno, mi hermano presidente y querido presidente, aquí está un pueblo restiado con la defensa de la revolución y leal a usted, presidente Nicolás Maduro. Hay que venir aquí para ver la emoción y el compromiso de este pueblo con el presidente Maduro. ¡Maduro y media! En medio de todas las dificultades, en medio de una guerra económica, en medio de una avalancha imperialista, el gobierno bolivariano revolucionario no ha cesado en sus acciones para enfrentar lo que es el objetivo estratégico de una revolución que no es otro que acabar con la pobreza y acompañar al pueblo en sus luchas de todos los días. Nosotros heredamos nosotros heredamos de nuestro presidente Chávez un instrumento. Hay que recordar, presidente, hoy que nosotros encontramos cuando llegó Chávez la pobreza en el 64% y la bajó al 19% y que la pobreza extrema, la pobreza crítica estaba en 34% y está en 4.7%. Usted, presidente, continuó esa lucha. Chávez creó un instrumento cuando llegamos al 5% y llegamos a un piso duro de la pobreza extrema y necesitamos una especie de taladro para perforar ese piso duro. Y es allí, presidente, donde realmente nosotros utilizamos este instrumento que se llama las bases de emisiones. Las bases de emisiones hay que recordar que toca la pobreza por sus elementos que la producen, los elementos esenciales, la salud, la educación, la cultura, el deporte, la alimentación, el deporte como un elemento complementario a la salud, la alimentación como un elemento complementario a la salud, pero también la educación, comenzando por el principio de la educación, por aquellos excluidos que no han tenido la oportunidad de acceder a la lectura como elemento fundamental para su formación. Por eso Robinson 1, Robinson 2, la misión Sucre son instrumentos. Permítame informarle que esos elementos están aquí. Permítame informarle que esto está constituido un sillón de odontología con la más moderna tecnología. Toda la asistencia médica, la alimentación, lo que tiene que ver con la educación, todo está garantizado, pero además constituye el punto del círculo donde todas las comunidades organizadas. Aquí hay, presidente, una comuna, la comuna del Rosillo. Esa comuna tiene seis bases de misiones, seis bases de misiones. Y en esas seis bases de misiones esta es una de ellas, apenas una de ellas. Hay un liceo construido por la revolución, hay un CDI, hay dos escuelas, de manera que en Robinson tiene unos diez alumnos, en Lamaerribas tiene alumnos y Sucre están ahorita en el proceso de captación para la misión Sucre, todas las misiones. Están los compatriotas de Barrio Adentro, Barrio Deportivo, están los compatriotas de Cultura Corazón Adentro y están todos los compatriotas cubanos trabajando junto con los venezolanos en todo el servicio médico. La universalización del acceso a los medicamentos, la universalización del acceso a la atención médica está consagrado para este popular barrio que es uno de los barrios más grandes de Maturín. Este barrio recuerdo yo que vine cuando el presidente Chávez iniciando los preescolares comunitarios y tuvimos cuatro, ya están convertidos ahora en simoncitos gracias a la revolución y gracias a la organización popular en esta comunidad. Pero lo más impresionante aquí es como el pueblo está organizado para producir, presidente. Si todo el país viera esto y todo el país funcionara así, nosotros ya hubiésemos superado el problema que tenemos de la guerra económica porque aquí los compatriotas están produciendo de todo, verduras, hortalizas, están produciendo, están criando pollo, están pescado, aquí hay de todo, presidente, de todo, hay que verlo de verdad, bueno, hasta los mamones más dulces de mi vida me los comí aquí hoy. Entonces, usted ve, presidente, las mujeres hacen vestido, falda, ropa interior, aquí hacen el material de limpieza, de higiene del hogar, tienen un combo de tres elementos en 130 bolívares para los clubs, ahorrándose 200 bolívares en cada uno de ellos, producidos en la misma comunidad. Es una cosa maravillosa. Hoy se les está entregando unos créditos para siembra de maíz, ¿cuántas hectáreas? Unas 25 hectáreas, además, para criar pollo, bueno, una cosa extraordinaria. Yo quisiera que la propia comunidad nos cuente, y aquí tenemos a una compañera barlobenteña, que se vino para acá, que nos dejó de barlobento, Magda Castro, y está, es una de las líderes, porque, además, Magda ha trabajado en la construcción del módulo. Magda, tu mensaje a nuestro presidente Maduro. Muy buenas tardes, mi presidente. ¡Chave vive! Primero voy a decir algo, mi presidente. Soy muy poco de agarrar un micrófono, yo porque, bueno, pero ahí voy. Yo me siento orgullosa como mujer de los logros que estamos obteniendo aquí, y hemos tenido, así como la base de emisiones, ¿verdad? Que, bueno, como usted podrá ver, eso fue una lucha sabrosa, 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 fue porque, mira, ya por fin, nuestra amiga la gobernadora, ya nos la están laburando. De tantos, ahora le logres a la gobernadora, ¿oyó? Ah, bueno. Entonces, bueno, este, mi presidente, como usted dijo ahorita, que tenemos 60 viviendas y inauguramos 40, estamos por entregarle pronto las otras 20, más el estadio, el R3, a la gobernadora, su R4, y, bueno, ella nos donó más 20 viviendas ahorita, que vamos a empezar con 10, y yo le voy a pedir que, por favor, nos mande una 20 más, porque hay unos casitos por ahí también, malosos, ¿oyó? Bueno, poquito, porque de poquito a poquito la gallina se llena el buche, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, de grano a grano es la cuestión. Mi presidente, aquí está Magda Castro, en pie de lucha, ¿oyó? Mire, yo decía algo, el sábado pasado en el poliedro, eso era trueno, ¿oyó? Eso era puro trueno, yo estuve ahí. Si no era, si no era porque de concreto se hubiera caído. Bueno, este, le voy a decir, aquí en Villalas América, este, ya usted lo dijo también, oye, le repetí lo mismo, de los beneficios que se están obteniendo aquí, 273 familias, y, bueno, no vamos a repetir lo mismo, pero nosotros aquí en mi comunidad, Villalas América, Comuner Rosillo, estamos muy agradecidos, y, pa'lante con usted, oye, ve, ve la camisa, bueno, pa'lante, pa'lante, así que bueno. El, presidente, todos los pupitres dañados en las escuelas tienen un taller y ellos lo devuelven como nuevo, es una maravilla. Vamos a escuchar a Marjorie, presidente, porque ella es vocera del Consejo Comunal de Rosillo, que tiene todas estas, la comuna de Rosillo. Un saludo socialista, revolucionario, combatista y madurista, que viva el presidente Chávez, que viva el presidente Nicolás Maduro, Maduro, estamos con usted, pa'lante. Aquí la comuna de Rosillo, le cuento, mi camarada, que cuando murió nuestro comandante eterno, no nos pasaba nada en la mente, mire, quedamos como, como dice el alma, bueno, pues, que se nos iba en un hilo, y no nos quedó más nada, sino que aferrarnos a la comuna, conformar la comuna, porque cuando el presidente le dijo a usted, Maduro, te encomiendo las comunas, como a mi propia vida, agarramos esa frase, como la propia vida el comandante Chávez, y estamos aquí conformando la comuna en Rosillo, aquí estamos luchando, rodilla en tierra, fusil en mano, aquí estamos produciendo, la comuna en Rosillo se da más de 25 rubros, aquí tenemos ganadería, aquí tenemos agricultura, aquí tenemos lo que usted busca, mi comandante presidente, para seguir adelante con nuestro país, aquí, yo también quiero, mi comandante, que usted me permita la oportunidad de orar por Venezuela, porque nosotros no vamos a permitir que ningún lacayo, hijo del diablo, tome control sobre Venezuela, porque aquí está un pueblo que le clama a Dios, aquí está un pueblo que tiene confianza en el Dios vivo, y aquí está un pueblo que sabe que Venezuela no va a ser sitiada, que Venezuela no va a ser invadida, que Venezuela no va a ser tomada por ningún gringo, por ningún pitiyanqui, porque aquí está la mano de Dios, porque aquí en Venezuela va a haber abundancia, porque aquí en Venezuela va a haber fruto, porque las tierras de Venezuela van a ser productivas, muchas gracias a mi comandante en jefe, gracias mi comandante, aquí está la comuna en Rosillo, en pies de lucha. Muchas gracias. Bueno, presidente, no pasamos a la base de misiones, porque el palo de agua aquí es terrible, presidente. Vamos a que cierre nuestra compatriota gobernadora Yelipsa Santaella y luego lo escuchamos a usted, presidente, para que María Rosa cierre esto. Bueno, así un saludo combativo, revolucionario y profundamente chavista, camarada, hermano, Nicolás Maduro, al frente de esta batalla y, bueno, de verdad quiero felicitarlo por esas dos victorias contundentes que obtuvimos hoy de manera que tenemos una excelente goleadora Delsi Rodríguez como mujer ha dado la batalla y quiero hoy reconocer el trabajo que usted ha venido haciendo encomendado pues por nuestro comandante eterno. Aquí tiene fruto de ese trabajo la comuna en Rosillo. Ya lo dijeron estas mujeres una trabajó en la construcción de la base de misión ella es albañil de esta base de misión la otra camarada al frente de la comuna donde han venido haciendo un extraordinario trabajo. Hoy van a recibir para la siembra de 25 hectáreas de maíz ya aquí tienen el maíz ya aquí tienen los insumos necesarios para la siembra de maíz. También se le está otorgando 5 mil pollos porque ellos tienen 12 galpones aquí productivos y vamos estamos haciendo una prueba con la gallina pastoreada para que el pastoreo ahí de la gallina para dar unos créditos es decir una comuna que ha internalizado la importancia que en tiempo de guerra tiene pues la producción por eso hoy pongo en sus manos en mano de Dios esta comuna para vencer definitivamente esta dificultad y esta dificultad la vamos a utilizar para volar más alto que viva Chávez que viva la revolución que viva usted también presidente que le echa un camión para enfrentar a esos fascistas que definitivamente le estamos metiendo los goles y son goles de mujeres restiados con esta revolución y en respaldo a Nicolás Maduro que viva la revolución bolivariana bueno presidente también está con nosotros los compatriotas inseparables la conciencia cívico-militar toda nuestra fuerza armada viva nuestra fuerza armada cierra María Rosa un saludo revolucionario presidente combativo bueno ya usted ve la fuerza de las mujeres nuestra fuerza impregnada en la fe en la esperanza pero también en la lucha con el trabajo la lucha trabajadora aquí hay muchas tierras nosotros hicimos un recorrido por las calles estuvimos visitando hay muchos patios productivos mucha gente preparada para dar esta batalla estuvimos conversando con algunos vecinos de los consejos comunales sobre su experiencia en esta comunidad sobre el impacto transformador de la revolución bolivariana y sobre la importancia de esta base de misión los vecinos nos transmitieron todo lo que ha sido su lucha todo lo que ha sido su organización y le mandan un saludo revolucionario su convicción en la victoria de la revolución bolivariana es importante decir también presidente Nicolás Maduro que las bases de misiones deben ser y así se está mostrando aquí un punto de cohesión de las misiones y grandes misiones del poder popular para expandirnos en función de la construcción de la nueva mayoría que usted a través del Congreso de la Patria nos mandó a construir en ejercicio de casa a casa en ejercicio del trabajo productivo para seguir cosechando las victorias de nuestra patria las victorias que nos encomendó nuestro presidente Chávez y bueno acompañándolos a usted en todas las batallas que tengamos que dar nos quedamos aquí en el estado Monaga compartiendo con este pueblo viviendo todas las experiencias compartiendo con la solidaridad de los médicos y las médicas cubanas que están aquí entregadas día a día desde esta inversión social de la revolución bolivariana y combatiendo ese piso duro de la pobreza que es consecuencia del capitalismo aquí hay convicción revolucionaria aquí hay compromiso de las mujeres aquí hay compromiso del poder popular y vamos a vencer con trabajo esfuerzo constancia organización y conciencia le devuelvo el pase presidente queremos escucharlo esfuerzo constancia organización y conciencia bueno aquí escuchándolo con ese volcán de emociones que han transmitido Magda y Marjorie un saludo a estas dos mujeres Magda y Marjorie y recibimos con mucho amor esas oraciones y esas bendiciones que nos vienen del pueblo y decimos amén 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 y así será Venezuela tiene que ser una base de paz para eso son las bases de misiones socialistas para construir la paz verdadera la paz paz con justicia la paz con igualdad la paz con pueblo vivo y feliz la paz con pueblo protagonista de la democracia y del poder la paz de los pueblos es lo que estamos construyendo es distinto al neoliberalismo al capitalismo al imperialismo que le gusta es la paz del silencio la paz de los pueblos vencidos la paz de los cementerios lo que le gusta a los imperios la paz romana que la llaman bueno nosotros queremos la paz de Bolívar la paz en Bolívar como decía el libertador la paz es mi puerto la paz es nuestro destino digo yo y tenemos que ganarla todos los días todos los días tenemos que ganar la paz construyendo construyendo articulando la construcción articulando en las bases de misiones socialistas como dijo Marjorie como dijo María Rosa ahora Aristóbulo Yelitza como dijo la compañera Magda las bases de misiones socialistas tienen que ser un gran centro de construcción de la nueva sociedad a través de que de las misiones las misiones socialistas que no se han parado ni se pararán jamás no se han parado y por qué no se han parado porque la revolución sigue su curso así de sencillo porque la revolución sigue en el poder por eso es que las misiones continúan todos los días en todas partes lo único que son invisibles bueno por culpa nuestra porque no decimos todo lo que se hace es culpa nuestra que las misiones sea invisible claro que podemos decir que la burguesía nos censura nos veta nos hace invisible nos persigue los medios de comunicación de la burguesía nos persiguen tratan de humillar al pueblo confundirlo desestabilizar el país coordinan con los desestabilizadores y golpistas para convertirlos en los protagonistas de esa época de tumulto que han tratado de imponerle a Venezuela de hace tres años le dan la razón al imperio extranjero contra la razón de la verdad venezolana soberana es verdad y tapan los logros de la revolución no tapan mira pero de manera descarada y vulgar y vulgar si usted se pone a comparar por ejemplo en los estados del país que gobierna la derecha que hace la derecha todos los días y si yo le pregunto a usted dígame una obra una sola obra o una sola política pública de un gobernador de la derecha que usted recuerde que haya beneficiado haya ayudado y haya sido exitosa en su estado a favor del pueblo dígame una silencio 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 en la tarde ¿verdad? silencio en la tarde no pueden nosotros podemos mira nada más aquí yo estaba viendo la ficha informativa de la base de misión socialista que vamos a proceder a inaugurar en el estado Vargas en Carayaca y fíjense tiene módulos ya funcionando de la misión Robinson educación educación Rivas educación y producción barrio adentro salud salud ciencias de la salud madres del barrio ¿no? hogares de la patria misión cultura están sembrando cebollín coliflor papa zanahoria y así les puedo decir ¿no? la gran obra de la revolución en todos los campos ellos han tomado un frente central y principal la guerra económica internacional que se traduce en bloqueo y persecución financiera contra Venezuela en guerra contra los precios petroleros ya empezaron la guerra otra vez como el petróleo había llegado a 40 comenzaron la guerra brutal de anuncios de cosas de bromas por aquí para bajar el petróleo lo bajaron a 38 en dos días no paran en su guerra contra los países independientes del mundo en este caso contra Venezuela también guerra interna sabotaje en la distribución y ahora la guerra esta de tratar de convertir en violenta la situación económica están capturados todos los responsables y han ido a la cárcel en condiciones severas de castigo de acuerdo a la ley y estoy vigilante con la Procuraduría General para que sean castigados con el máximo peso de la ley todos los involucrados en esta carrera infernal a la violencia de destrucción vasallaje y vandalismo el pueblo quiere paz y el pueblo exige castigo y el pueblo exige justicia y va a haber castigo y va a haber justicia y va a haber paz así de sencillo porque las dificultades que tenemos no se resuelven con violencia y destruyendo lo que se tiene las dificultades que tenemos se superan con solidaridad con respeto con trabajo con paciencia con amor a través de los CLAP a través de las bases de misiones socialistas a través del trabajo diario potenciando una nueva economía detrás de todo esto ¿quién está Iris? los partidos los dos partidos de la ultraderecha comprobados están convictos y están confesos en los lugares donde han logrado impactos de violencia en algunos lugares cuatro o cinco del país donde han logrado violencia están capturados los líderes y dirigentes de la ultraderecha que financiaron pagaron estimularon y participaron directamente en los actos de violencia están presos y se dan cuenta que los dirigentes nacionales están callados porque tenemos los videos las fotos las grabaciones y los testimonios de las personas de los delincuentes que contrataron y que están detenidos también y se quedaron callados detrás están ellos esta semana ellos pretendían como era la asamblea general de la OEA lunes martes y miércoles pretendían incendiar Venezuela para ponerle en bandeja de plata al imperio y a la derecha internacional la intervención de Venezuela ellos creen que eso ha sido dos más dos cuatro ni incendiaron Venezuela ni lograron nada en la OEA contra el país al contrario Venezuela logró superar los focos violentos y ganar en conciencia de paz y tuvimos tremenda victoria en República Dominicana y así será como dice Roberto Hernández en un artículo Roberto Hernández artículo de hoy se llama Audentes Fortunan y Ubat dice Roberto Hernández en los dos primeros párrafos Venezuela está superando las pruebas infernales a que ha sido sometida aún falta pero ya vemos como comienza a desmoronarse los agobios mira un sabio Roberto cuando leí esta primera parte después dice hemos presenciado una épica que no buscamos es verdad hemos presenciado una épica que no buscamos la OEA se derrumba sobre sí misma las debilidades se vuelven fortaleza así es las debilidades de hoy todos los días las convertimos en fortaleza y le damos la vuelta mira la cosa y si ellos llevan violencia y en algún lugar nos sorprenden inmediatamente tiramos una contraofensiva con el pueblo y nos ponemos más duro y más fuertes allí donde ellos hayan hecho algún daño el revocatorio pero el de Almagro dice Roberto Hernández el revocatorio será este año pero el de Almagro imagino su despecho viendo a 19 cancilleres aprobando investigar su ensañamiento contra Venezuela y por ahí se va dice más adelante la guerra económica quiere tornarse violenta pero las instigaciones recias están llevando a la cárcel a mucha gente de esa bueno lo que yo estaba diciendo en masa caerán como cayeron las guarimbas es lo que parece y aparece así mismo las guarimbas mira eso fue más brutal que esto más brutal que esto un día amanecimos con 120 puntos con 120 grupos entrenados por la derecha dirigida por el monstruo de Ramo Verde incendiando 120 puntos del país ustedes saben que es eso una semana dos semanas enteras y con la paciencia y el apoyo del pueblo y la acción coordinada de la Guardia Nacional Bolivariana la Policía Nacional nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo se fue mira con sabiduría con paciencia con altura constitucional se fue controlando todo hasta que se fue apagando el incendio y terminaron presos lo que tenían que terminar presos y tienen que pagar ante la justicia tienen que pagar y cuando se instale la Comisión de la Verdad ya a funcionar con su reglamento tiene que saberse toda la verdad tiene que repararse a las víctimas tiene que pagarse los daños que se hicieron tiene que pedirse perdón al país y a las víctimas 43 familias enlutadas viudos viudas hijos e hijas huérfanas padres y madres que se cagaron sin hijos más de 900 compatriotas heridos más de 300 de ellos quedaron con graves discapacidades graves discapacidades todos de ellos jóvenes es un crimen pero ellos no ven su crimen ellos se hacen las víctimas en el mundo el monstruo de ramo verde se hace la víctima es un criminal es un asesino y sobre su conciencia si la tiene pesará el castigo de Dios por siempre por los crímenes que ha cometido y que cometió y tiene que pedirle perdón a un país entero porque no tiene razón de haber convocado esa violencia no tiene razón un país que venía de elecciones un país que agarraba el año 2014 para encumbrarse sobre el desarrollo económico sobre la expansión de las misiones sociales sobre la convivencia política donde todo el mundo tiene espacio para ser alcalde diputado gobernador solo la desesperación producto de la ambición personal los intereses de grupo y el empuje del imperio detrás de ellos no puede ser vale y ahora vuelven por los mismos caminos si han vuelto por los mismos caminos Roberto Hernández tiene razón han vuelto por los mismos caminos de la violencia y ahora pretenden hacer una guarimba asesina y criminal contra nuestro pueblo directamente entonces esta semana pretendieron eso una locura hay que seguirlos derrotando con el pueblo en la calle movilizado como sucedió ahora tremenda movilización tremenda marcha del pueblo ayer en Cumaná están presos todos los delincuentes entre los presos están varios dirigentes instigadores de partidos de la derecha convictos y confesos están presos en Guarico bien presos están y bien castigados van a ser de acuerdo a la ley a la ley mano de hierro con la ley en la mano pero el pueblo ayer esta contra ofensiva de paz una contra ofensiva de paz le agradezco al pueblo de Cumaná al pueblo de Estado de Sucre ese es el pueblo de los libertadores esa es la cuna de nuestro Antonio José de Sucre tiene que ser cuna y tierra cuna, tierra y mar cuna y pueblo de libertadores del siglo XXI ahí está extraordinario acto una marcha larga calurosa en amor ahí están los claves en las calles el pueblo tiene que poder más van a poder más los violentos o el pueblo quién va a poder más de cada golpe de la violencia hay que tirar un contragolpe de gobierno de paz de movilización de conciencia de unión nacional de unión popular de unión cívico-militar ellos pretendían hacer lo que hicieron en Cumaná en todo el país para presentarle a la Asamblea General de la OEA en bandeja de plata los pronósticos cumplidos del jefe del comando sur de los Estados Unidos de Norteamérica los pronósticos cumplidos de Álvaro Uribe Velo pero no no pudieron nos hicieron nos dieron un golpe de dolor en Cumaná pero el pueblo está en la calle sanando con trabajo con amor y con vigilancia revolucionaria para sanar esta herida que abrieron en la cuna de Antonio José de Sucre un grupo de delincuentes que les pagaron los llevaron en camiones y generaron una cosa terrible toda mi solidaridad al pueblo de Cumaná todo mi apoyo a la mujer cumanesa al hombre cumanés a la juventud de Cumaná y del Estado Sucre y todo mi apoyo a los comerciantes que fueron atacados criminalmente todo mi apoyo yo he estado pendiente personalmente y espero que esta semana ya le estemos entregando el cheque para reconstruir sus negocios y todos los materiales para poner eso bonito le he dado la orden al ministro quevedo para que toda la maquinaria todos los recursos de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor se vayan inmediatamente a reparar a arreglar le he dicho al ministro Rodolfo Pérez que vayamos inmediatamente a recuperar el daño que le hicieron a una guardería casi matan a decenas de niños ahí la descripción de la directora de la guardería es brutal se llevaron los útiles los libros de los niños y que dice la derecha ¿por qué calla? ah, Ramos Aluc eso es lo que tú quieres ¿verdad? en tu desesperación en tu envidia en tus malos sentimientos eso es lo que tú quieres mister Aluc esa es la violencia que ustedes propongan y que tú aplaudes y que tú asumes como tu camino o sea, tu camino es la violencia mister Aluc que el pueblo saque sus propias conclusiones sobre estos eventos y sobre esta arremetida de estos sectores y que nadie detenga nuestro trabajo ni un solo día nuestra victoria es el trabajo es seguir caminando hacia adelante hacia el futuro nuestra victoria es seguir construyendo la igualdad en Venezuela nuestra victoria es la paz con justicia con amor con solidaridad nuestra victoria es inaugurar las bases de misiones socialistas y que nuestro pueblo tenga cada vez mayor poder social económico y político muchas gracias muchas gracias maturín continúen ustedes en las actividades de inauguración y vamos a proceder al pase al estado Vargas camarada ya está Jorge Reaza Jorge García Carneiro y un grupo de compañeros allá se encuentran precisamente estado Vargas parroquia parroquia carayaca compañeros y compañeras hermanos y hermanos estado Vargas parroquia carayaca vamos a ver lo que es la inauguración de esta base de misiones socialistas del sector las lapas dos con nuestro compañero Jorge Arriaza y nos pueda mostrar este hermoso lugar que va a atender a 892 familias más de 3.500 personas y donde bueno van a actuar de manera integrada la fuerza del pueblo la fuerza de la comunidad y la fuerza de las misiones socialistas creadas por el comandante Hugo Chávez adelante compañero Jorge Reaza muchas gracias compatriota presidente y aunque parece que estuviéramos en el estado Mérida por el clima por la vegetación por la producción estamos en pleno estado Vargas en la parroquia carayaca y miren esta hermosa base de misiones gobernador para que muestren aquí el libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez nuestros orígenes nuestras raíces aquí presentes y aquí con la comunidad con el pueblo con los CLAP con las misiones socialistas y tenemos que hacer un reconocimiento a usted presidente porque ni las guarimbas del 2013 ni las guarimbas del 2014 ni la guerra económica ni todo lo que han tratado de hacer este año han detenido su voluntad el presidente Maduro ha creado nuevas misiones la gran misión hogares de la patria la misión jóvenes de la patria la misión transporte de la misión nevado y las bases de misiones socialistas con la estrategia chavista de la concentración de fuegos de la concentración de todo el sistema de misiones en aquellos sectores del país donde todavía prevalecía diría yo la pobreza extrema presidente porque aquí donde no había un médico ahora hay un médico aquí donde no había misiones educativas ahora están las misiones educativas la misión cultura la misión alimentación habría que preguntarle a la CEPAL a los organismos que hacen indicadores en el mundo si aquí todavía hay pobreza extrema teniendo los servicios elementales a disposición inmediata del pueblo a pocos metros a pocas cuadras aquí está nuestra vocera aquí hay aquí estamos cubriendo en este gran sector que era un asentamiento campesino las peñitas aquí estamos cubriendo estos consejos comunales las lapas 1 las lapas 2 jengibrillar las cocuizas quebrada de la virgen quebrada de agua y alto lagunazo y aquí en las lapas 2 está esta querida compañera productora aquí todos son campesinos y campesinos pronto vamos a ver allí lo que están produciendo y yo quiero que la propia Reina García le dé un saludo al presidente y lo invite a ser parte de esta hermosa inauguración Reina Buenas tardes mi querido estimado adorado valioso y fuerte presidente porque hasta los momentos ha podido aguantar todo tipo de ataques que le han lanzado parte del imperialismo bueno aquí estamos para servirle rodilla en tierra cuente con nosotros hasta la victoria siempre bueno y que le puedo decir estoy la emoción me tiene bueno calcomía sabes que le vas a decir Reina lo que tú me dijiste cómo ha cambiado estos meses que tiene funcionando esta base de misiones cómo ha cambiado la realidad de estas comunidades rurales porque aquí no hay una población densa en este sector demográficamente sino que están dispersos en sus comunidades en su localidad produciendo y esta gran base esta base de misión aquí es el centro punto de encuentro de muchas comunidades Reina cómo hemos cambiado la dinámica comunal aquí oye es impresionante aquí la gente por su digamos tímido como somos campesinos cuesta involucrarlos en comunidades pues y por por medio de la base de misiones hemos logrado mucha unidad conexión qué le puedo decir presidente este motivación aquí vamos dándole duro gracias ustedes tenían médico antes no contábamos con nada 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 en lo absoluto bueno no teníamos médico no teníamos cultura no teníamos nada aparte de las misiones dispersos gracias gracias a usted y a su equipo político que lo rodea al contorno nos logró llegar este 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 logro este esto se puede llamar no sé tan grande es uno de los milagros un milagro de la revolución muy agradecida presidente lo felicito somos chavistas maduristas y cuente con nosotros oye bravo Reina vamos a invitar entonces para que 100% salud 100% barrio adentro aquí está la coordinadora encargada del batallón 51 verdad bueno pero de todo el sistema de barrio adentro en el estado barrio adentro aquí está el gobernador también con nosotros ya le vamos a dar la palabra pero yo quisiera que tú nos explicaras permítame cómo viene funcionando aquí no había médico antes no había ahora lo tenemos es parte del avance es el 100% y como el presidente maduro este mismo año de guerra económica decidió que vamos por la meta del 100% y ningún imperio y ninguna guerra económica nos va a paralizar adelante compañera muchas gracias mi vicepresidente del área social bueno que explicarle de que obviamente verdad como decía la compañera nunca había tenido esta atención de primaria de salud el consultorio más cercano que le quedaba quedaba aproximadamente hora y media dos horas de camino por carretera y esta era una de las comunidades que estaba desasistida en la parte de atención primaria de salud con la inauguración de esta base de misión socialista el consultorio con sus médicos de la misión médica cubana que muchas gracias de verdad agradecemos a los compañeros cooperantes de la misión médica cubana que con su amor y su dedicación le prestan este granito de arena este apoyo verdad y esta atención necesaria a nuestra población un tremendo grano de arena una montaña fíjate yo quisiera aquí está la doctora Daniuska Daniuska viene de Holguín presidente un agradecimiento siempre a la revolución cubana a Fidel a Raúl y a ese pueblo tan hermoso aquí están los compañeros de Barro Dentro Deportivo más adelante y Daniuska vino aquí a dar salud y aquí está Emerson este muchachito que está aquí lo podemos ponchar por favor que está aquí porque hoy está mareado tiene vómitos y lo estamos viendo acá verdad yo hablé con él allá afuera ¿qué quieres qué quieres ser tú cuando ya te desarrolles y ya seas grande? astrónomo físico ingeniero aeroespacial ingeniero aeroespacial porque Emerson sabe que tenemos política espacial en Venezuela tenemos dos satélites en órbita y yo le he prometido a Emerson que lo vamos a llevar a la base aeroespacial Manuel Ríos allá en el Huarico para que él vea la estación terreno de nuestro satélite Simón Bolívar y nuestro satélite Miranda y pueda ya comenzar a soñar en grande antes en Venezuela Emerson o cualquier niño no podía pensar en ser ingeniero aeroespacial eso no tenía ningún sentido ahora con la revolución y con Chávez él ya está previendo y lo vamos a ver allí pero cuéntanos doctora hoy que tiene que tiene que tiene el compañero Emerson hoy y que haces tú tú no solo recibes aquí a los pacientes sino que también vas a la parte como llama usted dispensarización vas a las casas las familias adelante buenas tardes mire nosotros recibimos aquí en la mañana en la consulta los pacientes como Emerson o los que acudan según sus patologías y en el horario de la tarde acudimos a las viviendas acompañados por los profes de deporte y visitamos según las diferencias o las necesidades que tenga la población y usted lleva el registro familia por familia cada núcleo familiar cuáles son sus patologías cuál es la necesidad que tiene nosotros tenemos una población estimada y la población dispensarizada según las patologías que tienen y las necesidades que tengan y los medicamentos y los medicamentos necesarios se los damos gratuitamente en estos momentos existe una población dispensarizada de 1520 personas y bueno continúa la dispensarización en compañía también de nuestra compañera que está aquí que es una de las estudiantes de enfermería bueno ya está casi a punto de venezolana por supuesto venezolana y que vive en la comunidad ella es de aquí de la comunidad y bueno este es algo un paso muy importante ya que compañeras que desean y quieren formarse en el área de la salud como es el caso de la enfermería o de la medicina tienen la oportunidad de tener y poder ejercer dentro de sus comunidades y además que es una gran ventaja porque ella conoce cada uno de los miembros de esta comunidad y puede ayudar mucho mejor en este material ¿tú naciste aquí mismo en esta comunidad? si, nací en esta comunidad ¿cuándo te vas a graduar? bueno ya dentro de dos meses termino mis pasantías y ya me entregan mi título bueno imagínate y además el presidente Nicolás Maduro creó esta semana la trigésimo primera universidad en revolución la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez además tenemos una universidad y tenemos el 100% de redentro vamos a seguir muchas gracias muy amables vamos a seguir para que veamos lo productivo la misión Robinson 2 productiva porque si algo es esta comunidad es productora aquí todos son campesinos campesinas hombres y mujeres que le dan vida porque le dan salud y alimentación al pueblo a partir de su trabajo estos compañeros que están aquí y compañeras son campesinos y están sacando su sexto grado con la misión Robinson 2 productiva hay compañeros en la misión Rivas también ¿cómo estás tú? este amigo que está aquí yo quiero que usted lo conozca presidente 90 años va a cumplir estuvimos en su casa y con el apio que él cultiva bueno nos comimos una sopa de apio y bueno tiene jojoto y tiene cantidad de cosas Arevalo un revolucionario gracias por la visita gracias y los espero pronto allá después de que les tenga algo mejor y que venga el compañero Maduro que lo quiero ver hablar con él claro que sí él va a venir pronto bueno fíjense Osvaldo Vera Ministro del Poder Popular para el Trabajo pregúntele aquí a los patriotas de la misión Robinson 2 productiva que es lo que ellos cosechan cultivan siembran cultivan y cosechan si presidente tal como se demuestra aquí esta misión está en toda la fase productiva y aquí estaremos a Roger Tapia uno de los productores uno de los agricultores que es lo que se estamos produciendo aquí esa gran inversión esa gran lucha que estamos desarrollando para romper la guerra económica se manifiesta también en la producción Roger que estamos produciendo en esta base de misión bueno muy buenas tardes señor presidente Dios les bendiga gracias por la misión estamos produciendo aparte de la revolución que hay que seguirla sembrando estamos acá con los rubros que puede ver la chayota calabacín papa zanahoria joto tenemos de aquel lado allá carahota tenemos el llame que se lo vamos a mandar con el aquí se lo entrego al ministro al vicepresidente a Riaza para que se lo entregue también tenemos productora gracias a la misión Robinson son dos productivos en la cual estamos acá puede haber pequeños rubros en la mesa tenemos la papa tenemos la la parchita curuga tenemos brócoli coliflor esta parchita no la conocía yo es muy dulce muy buena para el jugo sí bueno que más tenemos aquí calabacín tenemos calabacín cebollín aguacate brócoli cebolla y unas flores también adornando flores jojoto también tenemos jojoto ajá carahota esto es carahota sí señor ahora aquí ministro ajá fíjense ahí está nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestros generales general Tello almirante aquí está nuestra fuerza más la guardia del pueblo dándole seguridad a la comunidad y a la base de misiones desde aquí el núcleo pues el punto y círculo de la seguridad ajá bueno entonces Roger por un saludo e invita a los venezolanos para que se incorporen a la misión Robinson 2 como ustedes tú vas a ser bachiller tú vas a sacar tu sexto grado vas a ser bachiller y vas a ser licenciado pronto gracias al sistema de misiones socialistas y a la universidad de las bases de misiones que acaba de anunciar el presidente ok sí señor presidente quiero darle gracias mis compañeros y todos los que estamos acá presentes por la base de misiones que estamos estudiando el Robinson Productivo 2 este vamos a pasar pronto ya a la misión Rivas a Sucre porque queremos ser ingenieros agrónomos eso es para ser ingenieros agrónomos antes no sabíamos leer los venenos le echábamos cualquier cosa a los productos envenenando un poco de gente y ahora que sabemos leer nos vamos a defender bien que nos quiere engañar igualmente así es una revolución cuente con nosotros muchas gracias compañeros muchísimas gracias vamos a entregarle aquí nos están pidiendo adelante presidente le devolvemos el pase todavía nos faltan aquí los niños que quieren cantar de la misión cultura corazón adentro adelante bueno estamos aquí viendo esa montaña que separa el mar caribe central venezolano de la guaira con bueno todo el sistema montañoso centro central de venezuela que conecta caracas las elevaciones del junquito la colonia tobar y por allí se va para el centro del país en un lugar mágico hermoso y hay que ver todas las oportunidades que se le abren al pueblo a las familias a nuestras comunidades cuando llegan las misiones y las grandes misiones socialistas llega a la vida precisamente y eso es lo que estamos sembrando nosotros sembrando vida para que vaya retoñando una nueva venezuela sembrar la vida la educación la cultura el saber y además sembrar lo más importante que puede tener un ser la fe en sí mismo la fe en sus capacidades la fe en su patria que es la fe que nos mueve a nosotros la fe en nuestra patria ahí se ve en Carayaca ya floreciendo con mucha fuerza y mucha hermosura esa fe en sí mismo una base de misión socialista de más productiva y tienen bastante capacidad y experiencia para poder producir más y más para producir de todo para la región de la Guaira para Caracas para la región central una zona productiva y la base de misión productiva debe ocupar todos los espacios muy contento también ver a la doctora Alejandra Betán venezolana ¿cómo? Alexandra y ver cómo se va cumpliendo ese ciclo que yo explicaba en la fundación e inauguración de la Universidad de las Ciencias de la Salud hace dos días el ciclo de integración de los médicos y las médicas de la nueva juventud que se ha levantado profesionales de la salud científicos de la salud y que llevan barrio adentro comunidad adentro llevan la salud esto es solo en revolución esto nunca se hizo jamás nunca y cuando llegaron los médicos cubanos nuestros hermanos de Cuba enviados por Fidel decía a la derecha que eran brujos que eran babalados que no eran médicos con todo el respeto a los babalados y a los brujos también pero respetando y persiguieron a los médicos cubanos ¿se acuerdan? no se les olviden que después de la victoria electoral del 14 de abril del 2013 la orden que dieron fue atacar barrio adentro y los CDI ¿se acuerdan? ¿verdad? la dieron por escrito en Twitter ellos han odiado el sistema de salud público de barrio adentro los CDI los CAP los SRI y lo odian y nosotros con amor hemos podido vencer todos los obstáculos y persecuciones y consolidar barrio adentro y ahora vamos al barrio adentro 100% como vimos allí con la doctora Alexandra y con todo el personal que pudimos conocer integrados perfectamente con las médicas y los médicos de Cuba que están aquí por miles hermanos de la misión cubana un saludo solidario martiano fidelista y revolucionario a toda la misión médica de Cuba toda la misión cubana del ALBA así que fíjense ustedes como una base de misión socialista integra todas las misiones las bases de misiones socialistas son de verdad una de las creaciones más sabias que la revolución ha podido hacer en estos años así lo creo y así lo vemos y el modelo de las bases de misiones socialistas tiene que irse expandiendo tiene que irse expandiendo y consolidando punto y círculo en la salud en la educación en lo productivo fíjense como este niño quiere ser ingeniero aeroespacial y lo va a hacer ustedes lo verán cuestión de tiempo dentro de 10-15 años estaremos graduando y dándole el título a este niño de ingeniero aeroespacial anótenlo todo lo que decimos lo hacemos todo lo que decimos lo hacemos no todo lo que hacemos lo decimos quizás nos falta ahí pero todo lo que nosotros nos comprometemos comprometemos y decimos lo hacemos y lo logramos porque bueno vamos con la fuerza más grande que puede tener un ser humano la fuerza del amor la fuerza de la patria así que yo quisiera escuchar cuando estemos conversando así es bueno mantener la pantalla compartida para seguir viendo el rostro no solo de la montaña montaña misteriosa quiero ver el rostro de esos niños y niñas y quiero proceder a firmar los recursos las bases de misiones socialistas vicepresidente del área social jorge arriaza está allá mira detrás de aquella palmera está jorge arriaza ah mira apareció jajaja jajaja jorge arriaza monserrat garcía carneiro osvaldo vera doctora alexandra rosángela compañeros todos allí y los niños y niñas que van a cantar pendiente quiero proceder a firmar los recursos para que ustedes a través de las bases de misiones socialistas compañeros más temprano que tarde esta semana procedamos a la entrega de 100 mil nuevas tarjetas de la gran misión hogares de la patria voy a firmar los recursos para las 100 mil nuevas tarjetas de hogares de la patria ya cumplimos la primera meta yo propuse 300 mil para el año 2016 eso lo propuse empezando este año 300 mil tarjetas hogares de la patria y con la tarjeta va bueno un una prestación dineraria se llama en el concepto de la seguridad social una tarjeta va un apoyo financiero a la familia 300 mil familias pero el que tiene la tarjeta de hogares de la patria debe empezar ya a recibir el apoyo la solidaridad el respaldo de todas las misiones y grandes misiones de manera priorizada porque la tarjeta hogares de la patria es precisamente para el plan pobreza cero miseria cero pero además yo he querido expandir este proyecto mucho más allá este año estoy proponiéndome una nueva meta y así lo anuncio pasar de 300 mil tarjetas de hogares de la patria a 500 mil familias protegidas por la tarjeta gran misión hogares de la patria 500 mil pero yo quiero que compañero Jorge Arreaza compañero hermano hoy es un día muy especial para nosotros 18 de junio yo recuerdo un día como hoy hace 5 años una visita especial que le hicimos al comandante Chávez a Arreaza donde estuvo Fidel recuerda Raúl llegamos Rafael y yo junto al comandante 18 de junio un día muy especial para nosotros los hijos del comandante Chávez estaba él en su fase de recuperación hace 5 años 2011 siendo un día tan especial yo quiero que avancemos hacia la meta de 500 mil familias de hogares de la patria a todo el equipo de la vicepresidencia social pero avancemos con la metodología segura que tenemos en aceleración constante ojalá digo yo cuando llegue el 31 de julio a Arreaza nosotros podamos decir cumplida la meta de las 500 mil fíjense el reto que les estoy poniendo al equipo social de gobierno y de donde van a surgir esas 500 mil familias de las bases de misiones socialistas articuladas a las bases de misiones socialistas porque es una familia es un hogar de la patria que lo levantamos lo apoyamos lo respaldamos y se articula para tener su vida completa protegida y seguir avanzando en medio de la guerra económica hacia la meta miseria cero pobreza cero la vamos a lograr en la misma medida en que vamos superando la guerra económica y los embates las emboscadas las agresiones y la violencia de esta derecha y de esta burguesía alocada que tenemos pero que no nos paren mira nosotros tenemos que avanzar todo como dije todo el territorio que podamos consolidar la consolidación social de los derechos del pueblo es base fundamental para derrotar los embates de la guerra económica y tener un pueblo con educación con conciencia con dignidad apoyado que no haya pueblo huérfano en Venezuela como lo hay en los países capitalistas mire yo veo muchas televisoras internacionales lo voy pasando me da una tristeza ver como hay pueblos huérfanos pueblos huérfanos no voy a nombrar ningún país muchos compatriotas que viven aquí de otros países pueden sacar sus propias conclusiones como me lo decían en estos días los huérfanos que viven muchas de sus familias en esos países en el continente latinoamericano no hay en Europa pueblo huérfano un pueblo que lo desahucia lo botan de su casa lo botan de su trabajo y nadie le tiende la mano nadie lo protege en Venezuela tenemos un pueblo que tiene quien lo ame quien lo proteja lo protege la revolución el gobierno bolivariano que yo presido lo protege el poder popular lo protege el sistema de las misiones y grandes misiones esa es la verdad y nosotros tenemos que avanzar en eso tenemos una tarea pendiente con la guerra económica y estamos allí mira como yo digo guá 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 a veces nos pegan en golpes bajos pero nosotros reaccionamos y bueno en estos días yo estoy siempre monitoreando para ajustar planes ajustar política ahorita estoy mira estudiando 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 y ya practicando cosas nuevas cosas nuevas que vamos a mostrárselas a todo el país para nacionalizarlas a nivel general llevarlas a todo el territorio nacional entonces concretando la propuesta voy a aprobar los recursos para 100 mil nuevas tarjetas de hogares de la patria 2 mil 300 millones de bolívares aprobado del fondo el fondo nacional de las visiones ustedes saben de donde sale este fondo del precio de la gasolina todo del precio de la gasolina yo les dije a ustedes el 70% era para los hogares de la patria y aquí está y el 30% de ese precio nuevo de la gasolina para la misión transporte ahí está ahí está pues todo el que está echando gasolina de 95 91 que sigue siendo un precio regalado ustedes saben ¿quién echa gasolina aquí? ¿es regalado o no es regalado? ¿tú echas de 91 o 95? 95 ¿por qué? el carro tuyo le cabe 91 ¿cuántas veces echas gasolina a la semana? una ¿cuánto pagas? 300 bolos a la semana aquí el el camarada camarógrafo 300 bolivaritos tú debes saber que esos 300 bolos tuyos esos 300 bolivaritos que tú estás pagando 250 bolívares lo que tú pagas van para las tarjetas y 50 bolívares van para la misión de transporte y así en el sistema de precios de los hidrocarburos internos siempre que haya un precio en un momento dado que se decida siempre todo eso irá para el desarrollo social del país es la fórmula socialista aquí está pues 2.300 millones de bolívares 2.300 100.000 nuevas y yo quiero acelerar sorpréndeme Jorge Arriaza camarada equipo social ustedes son del equipo social Rodolfo Humberto María Iris Mervín José son los 3 ¿verdad? del equipo social pónganse las pilas pues vamos a lograr esa meta cuando uno se pone grandes metas mueve todo caballero mueve todo lo cambia todo se cambia a sí mismo pues se quita cualquier modorra que uno tenga así medio adormecimiento se lo quita y se pone las pilas vamos a proteger de aquí al 31 de julio 500.000 familias con la tarjeta hogares de la patria así se lo ordeno y así lo vamos a hacer camaradas de la vicepresidencia social vamos a darle el pase para escuchar el canto de los niños y de las niñas adelante presidente cuente usted con que vamos a alcanzar no solo esa meta para el 31 de julio yo creo que antes la vamos a alcanzar con todo el esfuerzo de su equipo de gobierno con todo el esfuerzo del sistema de misiones no solo la meta de las 500.000 tarjetas sino llegarle integralmente con todas las misiones de manera prioritaria como usted lo ha dicho a cada una de esas 500.000 familias que vamos a ir abarcando con la tarjeta de las misiones socialistas yo quiero que el gobernador den un breve saludo porque él ha sido parte de lo que estamos haciendo ¿dónde está el micrófono? Sí bueno presidente desde aquí desde La Lapa Parroquia Carayaca nuestro saludo nuestro agradecimiento porque en verdad con estas son 19 misiones bases de misiones que se inauguran en el estado Varga que como usted bien ha dicho bases para la paz porque aquí es donde un número importante de compatriotas que estaban desasistidos están recibiendo la atención de salud primaria están recibiendo educación con Robinson Sucre y Misión Rivas han recibido atención y seguridad con la con guardia del pueblo en verdad estamos muy contentos y otra cosa que quería decirle muchas cosas mucha gente no sabe que estamos a 1800 metros sobre el nivel del mar con una temperatura de 16 grados aproximadamente estamos en 14 hace una hora estamos en 14 así como se provoca aquí un cochino frito y un chocolate bueno allá en Varga vean la diferencia de pisos térmicos allá en la Guaira estamos se puede comer un pescado a 30 grados bajo el sol así que desde aquí nuestro saludo nuestro agradecimiento y decirle que estamos felices por esta base de misión muchas gracias gobernador el gobernador vino a una directora y dijo hay un problema en una escuela y el gobernador nos llevó a inspeccionar la escuela y tomó decisiones para arreglar la escuela que está en el terreno que se dio a Arevalo de su casa vamos a escuchar a los niños y niñas hermosas de las bases de misiones de la misión cultura corazón adentro y le devolvemos después el pase a nuestro compatriota presidente adelante llego tu luz y tu aroma en mi piel y el cuajo en el corazón llego en mi sangre la espuma del mar y el horizonte en mis ojos no envidia no envidia el vuelo ni al nido al turpear soy como el viento en la piel viento al caribe como una mujer soy así que voy a ser doy vencedos doy vencedos verba nieve y volcán y al andar debo mi estela y el rumor de llave en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel tostada como una flor viene en escuela con tus paisajes en mis sueños creeré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas que dominiré en vida al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los potes quiero la intensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que temblarán nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el grifón romper mis velas y enterrar mi cuerpo cerca del mar en venezuela en venezuela en venezuela bravo muchas gracias que vivan los niños las niñas el futuro de la patria que vivan las bases de misiones socialistas que viva el socialismo bolivariano adelante presidente que viva la cultura que vivan los niños que vivan las niñas y las corales y la misión cultura corazón adentro que lleva la música y bueno todo todo el reverdecer de nuestra identidad nacional ese es el futuro de venezuela felicitaciones a los maestros a la maestra que estaba allí tocando el cuatro cantando dirigiendo esta coral de carayaca saludos a carayaca entonces todo nuestro amor hasta la victoria siempre carayaca fuerza fuerza productiva y que vivan la base de misión socialista las lapas bueno adelante gracias vámonos inmediatamente vamos a acelerar la marcha de esta jornada de inauguración de arranque de la inauguración de doscientas bases de misiones socialistas la revolución no se detiene ni la detendrá nada ni nadie nos vamos directo vamos a Cumanacoa Sector Bocazabana Estado Sucre a inaugurar la base de misiones socialistas Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora por allá anda la ministra del poder popular para la mujer Gladys Requena compañera hermana muéstranos lo que es el milagro de las bases de misiones socialistas al frente adelante pueblo de Sucre adelante y aquí estamos presidente reciba un abrazo amoroso un caluroso abrazo del pueblo del estado Sucre del pueblo de Cumaná y nos encontramos aquí en esta base de misiones Ezequiel Zamora en la parroquia Santa Inés del municipio Sucre quiero contarle presidente que usted dentro de la estrategia de la creación de las bases de misiones como una ruta milagrosa para combatir la pobreza extrema compromiso del gobierno revolucionario en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible como es la erradicación de la pobreza para que Venezuela de aquí al 2019 sea territorio libre de pobreza en ese marco usted decidió la construcción de mil quinientas de mil quinientas bases de misiones dentro de esas mil quinientas bases presidente usted asignó para el estado Sucre treinta y cuatro bases dentro de esas treinta y cuatro bases hay diez por culminar están en su fase de ejecución y hay veinticuatro que aunque algunas todavía no están inauguradas como esta que inauguramos hoy están por inaugurarse pero que están activas que tienen aquí encontrándose todo el sistema de misiones en lo que es esa concepción también ese milagro de la revolución bolivariana de crear el sistema de misiones que funciona como sistema aquí se encuentran se abrazan como siempre decimos la misión Riva la misión Sucre la misión Madres del Barrio la misión Robinson la misión José Gregorio Hernández la misión Hogares de la Patria la misión Vivienda la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor la misión Robens Serra también se encuentra el movimiento de recreatores y recreadoras del Ministerio de Juventud y Deportes aquí también hace trabajo social la Unión Nacional de Mujeres en esta base funcionando como sistema la misión Robinson tiene aquí un ambiente dos ambientes educativas donde 14 compatriotas decidieron librar la batalla para culminar su sexto grado unida la misión Robinson son dos productivas a lo que es la agenda económica bolivariana y ya están incursionando en la construcción de canteros en espacios en patios productivos 14 patios productivos tienen aquí la misión Robinson aquí nos acompaña su coordinadora nacional Marisol Calzadilla también nos acompaña la jefa del sistema de misiones del Estado Sucre y aquí en esta base que convergen 11 consejos comunales presidente todos ya con sus clubs distribuyendo alimentos estos 11 consejos comunales 5 irradian en primera línea en la base y 6 a partir de lo que hemos denominado la estrategia del punto y círculo 1.065 familias 5.500 personas que se encuentran aquí viviendo la vida milagrosa que solo la revolución bolivariana es capaz de garantizar presidente aquí ya se ha adelantado todo lo que es el trabajo de los médicos cubanos de las médicas de los cultores de los deportistas nos acompaña aquí la médica que atiende aquí en esta misión Norca Mirón también nos acompaña la coordinadora estadal de Barrio Adentro su autoridad en el Estado aquí están hoy presidente todas las misiones sociales que hacen vida en el Estado aquí ya tenemos por ejemplo reportes como que hay 33 mujeres embarazadas 32 personas con discapacidad dos ambientes de Rivas dos ambientes de Robinson hay 210 hogares de la gran misión hogares de la patria registrados y verificados y ya 82 familias presidentes han recibido la tarjeta socialista este último componente que usted le incorporó a la gran misión hogares de la patria como todas y todos sabemos la gran misión no es solo la tarjeta la tarjeta es uno de los componentes que usted incorporó para subsidiar a las familias más pobres vinculadas a la gran misión hogares de la patria así que ya aquí está el milagro de la revolución bolivariana trabajando con mucha fuerza presidente articulados todas las misiones operando desde este espacio que como bien usted lo llamó se llama base de misiones una base de ahí parten allí se encuentra la gente allí soñamos ahí el pueblo hace su plan de vida ahí el plan el pueblo elabora su plan que es la patria desde aquí también se defiende la patria desde aquí esta comunidad ayer salió a la avenida panamericana a testimoniar ese ejemplo de respaldo a la revolución bolivariana que usted vio ayer pero yo le quiero poner presidente a un vocero de la comunidad para que comparta con nosotras y también me gustaría que pudiéramos escuchar a esta médica joven Norca Mirón que está aquí precisamente trabajando con este pueblo que sin duda se ve abrazado por la revolución bolivariana gracias a la estrategia de protección del pueblo que usted ha diseñado que es el legado del comandante Chávez el cual el presidente Chávez nos guiará siempre y por eso a través de esta estrategia presidente no vencerá nadie la revolución y el pueblo de Venezuela siempre saldrá victorioso vamos a ponerle a Fran Maza para que nos haga su comentario bueno buenas tardes señor presidente darle un saludo combativo y revolucionario desde acá desde el estado Sucre y para que usted vea aquí estamos el pueblo el pueblo presente combativo para apoyarlo y darle un espaldarazo a usted en apoyo todas las comunidades estamos acá apoyándolo a usted y dándolo un espaldarazo que no nos vamos a dejar acorralar por eso a patria que quisieron acorralarnos acá en el estado Sucre aquí están las misiones aquí estamos los voceros aquí estamos todos los compatriotas que vamos a dar una respuesta a esa revolución aquí como usted puede ver estamos ya recibiendo los frutos de la revolución donde aquí en la base de misiones Ezequiel Zamora tenemos todas las misiones aquí en el estado Sucre bueno felicito a la base de misión Ezequiel Zamora que queda en la ruta hacia Cumanacoa y continúen ese es el estado que parió a uno de los más grandes libertadores de toda la América Antonio José de Sucre el Abel de América y ustedes los revolucionarios las revolucionarias los patriotas del estado Sucre deben seguir su obra deben seguir su ejemplo y bueno combatir todas las expresiones de violencia criminal bachakeril de la derecha criminal y bachakeril de la derecha allí donde se exprese con conciencia con iniciativa no dejarse acorralar como dice el compañero bueno acorralan a quien se deja verdad quien no se deja y está en la calle todos los días trabajando con la comunidad con la verdad movilizado pendiente viendo la maldad y mano dura mano dura contra la conspiración criminal bachakeril contra la que venga pues pilas pues si no fíjense ustedes estos días donde ellos se enloquecieron pretendían también volver a incendiar no sé 100, 120 puntos del país y no lo lograron ni se los vamos a dejar ¿por qué? porque estamos todos los días mira pilas en las calles haciendo cosas moviéndonos todos los días activado con los CLAP activado de las bases de misiones socialistas de las UVC de los consejos comunales haciendo el gobierno el partido el gran polo patriótico el congreso de la patria y sus 27 movimientos sociales y la fuerza armada nacional bolivariana como gran columna vertebral de integración de paz de vida de nuestra patria venezolana así que esa es la fórmula mágica para seguir desmembrando la violencia criminal y bachakeril y para seguir avanzando en la construcción de las bases de paz y para seguir ganando la paz todos los días todos los días defendiendo el derecho a la paz a la vida a la felicidad a la libertad de nuestro pueblo Sucre sigue para adelante en la batalla en la lucha y sigan construyendo allí en las bases de misiones socialistas ahora nos vamos en el oriente del país también nos vamos al estado Anzuategui al tigre allá está un felino se trata de Nelson Moreno compañero Nelson Moreno lo tengo por aquí ya en la transmisión en vivo y directo del salón Simón Bolívar de la casa presidencial de Miraflores palacio del pueblo ¿quién es el soberano en este palacio? el pueblo el soberano del palacio de Miraflores allá se encuentra el alcalde Jesús Figuera compañero allá está los equipos de trabajo de las misiones grandes misiones vamos a inaugurar allá en el tigre la parroquia mundo barrio vamos a inaugurar la base de misión fe y alegría fe y alegría eso es lo que tenemos nosotros la fe en la patria la fe en el amor y la alegría de construir el futuro de saber que llevamos la verdad fe y alegría adelante compañero gobernador Nelson Moreno Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista saludo camarada presidente nos encontramos efectivamente en el municipio Simón Rodríguez en el tigre donde está la faja petrolífera de Lorinoco y la mesa de Guanipa aquí está con nosotros nuestro camarada Jesús Figuera nuestros representantes del consejo comunal camaradas de los CLAT compatriotas de los CLP de las UVCH en fin el poder popular acompañándolo usted presidente en esta lucha importantísima por la independencia por la paz aquí estamos presidente en la base de misiones fe y alegría esta es una base de misiones que tiene un consejo 10 consejos comunales insertos dentro de la comuna socialista Simón Rodríguez aquí tenemos en esta base de misiones un aproximado de 465 familias que suman cerca de 800 personas en esta base que es el corazón donde vibra el corazón de Chávez tenemos nosotros un módulo de salud tenemos un módulo educativo tenemos los CLAT un módulo para los CLAT tenemos también un módulo para la guardia del pueblo la residencia de nuestros hermanos cubanos viva Fidel y viva Raúl viva la Cuba socialista y tenemos el módulo de barrio dentro deportivo presidente esta es la base número 47 inaugurada en el estado Anzuategui de cerca de 68 bases que estamos nosotros construyendo y en el municipio Simón Rodríguez tenemos ya dos bases de misiones inauguradas de tres que estamos realizando esto lo hacemos presidente con la finalidad de seguir profundizando en el socialismo y acabar con la pobreza de nuestro pueblo como lo planteara nuestro presidente Hugo Chávez Frías y como lo plantea usted presidente Nicolás nosotros presidente queremos celebrar el triunfo obtenido por Venezuela en la ONU y en la OEA un triunfo alcanzado gracias a la valentía de nuestra canciller y a la experiencia alcanzada por usted durante muchos años al lado del gigante Hugo Chávez Frías con este triunfo de Venezuela en el campo internacional se pone de manifiesto el pensamiento antiimperialista de nuestro libertador Simón Bolívar se pone de manifiesto en el plan de la patria el objetivo histórico de hacer posible que Venezuela sea libre e independiente y por supuesto reivindicamos nosotros el artículo 236 numeral 4 de la competencia que tiene usted para dirigir la política internacional y gracias a su firmeza a su fortaleza a su fuerza a su coraje a su talento político así como en Anzuategui en su momento Sarasa con las tropas de Bolívar enterró a Boves enterró al imperio español aquí en Venezuela tenemos nosotros la histórica oportunidad de enterrar al imperio norteamericano como lo hicimos en Vietnam como se hizo en Cuba como se hizo en Nicaragua y usted presidente cuenta con nuestro pueblo para alcanzar la paz para derrotar a los violentos ni los violentos ni los fascistas salvajismo de la oposición derechista podrán contra la patria de Bolívar no podrán con la patria de Chávez y no podrán con la patria de ustedes cuente usted presidente para seguir avanzando en revolución a empujar con fuerza presidente a la carga presidente que aquí está un pueblo guerrero de hombres y mujeres batalladoras dispuestas a dar la pelea a triunfar a vencer y a hacer posible que el socialismo se materialice presidente quiero de igual manera dejar a la compatriota Nora para que la camarada representante de la estructura de misión Robisa Productiva pueda informar de lo que estamos haciendo tenemos acá un patio productivo donde sembramos nosotros donde se siembra la yuca para procesar el cazabe se está criando tilapia cachamas es decir presidente este es un ambiente donde la fuerza agroproductiva se manifiesta es decir estamos impulsando el primer motor diseñado por usted en los 15 motores para hacer de Venezuela un país próspero un país estable un país de mucho dinamismo económico camarada Nora Buenas tardes compatriota presidente desde el municipio Simón Rodríguez un abrazo caluroso para usted represento las misiones educativas en específico a Robinson Productiva ya estamos dando resultados 25 patrios productivos en este municipio en esta base de misiones que hoy agradeciéndole adiós a la revolución bolivariana y a usted presidente siguiendo el legado del gigante Hugo Rafael Chávez Fría le estamos dando respuesta integral a la población aquí tenemos dos socioproductivos de patriota robinsoniano que hacen vida en esta base de misiones fe y alegría la producción de yuca para mantener las cazaveras del sector y la cría de tilapias y cachamas que en menos de dos meses estarán dando respuesta a esta comunidad en la producción de más de 5 mil especies desde esta manera le estamos dando guerra a la guerra económica nosotros seremos garantes de la producción distribución y consumo de nuestros alimentos camarada presidente es la única manera de vencer esta guerra económica en que nos han llevado pero este pueblo es hijo de Bolívar este pueblo es hijo de Chávez y nosotros haremos vencedores de toda esta calamidad a donde nos han llevado así que presidente cuente con la misión Robinson productiva aquí hay un pueblo aguerrido ok le daremos el pase a la camarada del consejo comunal del sector fe y alegría para que ella le pueda plasmar en realidad lo que estamos viviendo aquí con alegría un abrazo presidente muy buenas tardes presidente aquí desde fe y alegría consejo comunal cuente con nosotros aquí estamos estamos en alegría en fe en felicidad no estamos inaugurando nuestra base de misión no contábamos con cultura no contábamos con con salud pero aquí estamos aquí estamos presidente cuente con fe y alegría cuente con la comuna Simón Rodríguez para seguir adelante y defendiendo la revolución queremos también que nuestro alcalde camarada presidente también nos dé un saludo y nos hable de los logros alcanzados en el municipio bueno comandante presidente reciba un caloroso saludo desde acá desde el municipio Simón Rodríguez aquí estamos nosotros firmes queremos decirle que usted ha denominado el mes de junio como el mes de la campaña antiimperial y aquí estamos nosotros unidos en el marco de un solo gobierno inaugurando la segunda base de misiones que tenemos de las tres en el municipio aquí nos acompañan el poder popular aquí nos acompaña el CLAC aquí nos acompaña la VHSLP y por supuesto nuestro gobernador y cuente usted ciudadano presidente que esta fuerza guerrida que aquí están sus ojos aquí están sus pies como una vez nos lo manifestó para seguir defendiendo el legado de Chávez y para seguir diciendo nosotros que las bases de misiones vienen a reivindicar a aquellas personas que estaban en pobreza extrema ahora siguen siendo señor presidente las bases de misiones para fortalecer al pueblo y para fortalecer la revolución bolivariana adelante presidente bueno muchas gracias hermanos y camaradas mándennos parte de esa yuca amarga a mandarle una ración de yuca amarga a Ramos Alud que no contesta Ramos Alud no quiere contestar que cosa verdad cuando se empeña una persona en utilizar el poder político para hacer mal y daño no se dan cuenta vale no se dan cuenta así les pasó cuando estuvieron en el poder político 40 años Mr. Alud le he hecho tres llamados públicos en cadena nacional a que él como jefe de la oposición y yo como jefe del movimiento revolucionario jefe de estado y jefe de gobierno nos sentemos a hablar cara a cara por la paz de Venezuela con tolerancia sabiduría altura manteniendo las diferencias pero hablando la gente se pueden procesar cosas muy favorables para Venezuela no quieren dialogar separaron de los diálogos de República Dominicana están saboteando los diálogos de República Dominicana quieren destruir la Comisión Internacional de Soberanía y de Paz que nos está acompañando y ayudando y yo personalmente le hago este llamado al señor Ramos Aluc y él huye huye Ramos Aluc huye del diálogo huye de la paz increíble le da miedo la paz cree que él puede ser presidente de la República en base a la violencia por favor pero que locura es esta que autoengaño cuanto odio hay poquito de racionalidad si fuera posible un poquito así de racionalidad si fuera posible un poquito y reconocer la realidad de un país que quiere paz paz quiere Venezuela y la paz se puede lograr solo a través del diálogo así que mándenme un poquito de yuca amarga de esa para mandarle un poquito de yuca amarga porque ustedes saben que puede haber hay una medicina que se llama homeopática si tú ligas amargo con amargo te sale dulce vamos a mandarle yuca amarga a Mr. Aluc para ver si sale una respuesta dulce y se atreve a vencer sus propios miedos y complejos y atiende esta mano que estoy tendiendo por el diálogo y por la paz la mano está tendida por el diálogo y la paz nunca es tarde no crean que ustedes podrán incendiar Venezuela ni intervenirla ni lo uno ni lo otro Venezuela necesita diálogo paz necesita que las ideas se ventilen con más altura de los que se están ventilando y que todos trabajemos en función del país no en función de un show aquí hay una derecha muy dada al show por eso el pueblo le escrita que ya consignan no quiero show ni comiquita se la pasan en un show diario todos los días montan una rueda de prensa y un show y lo sacan en horario estelar las televisoras todas en horario estelar el show del uno el show en aquella época cuando yo era niño existía el show de las chicas de Rennie que se llamaba te acuerdas del show de las chicas de Rennie tú no te acuerdas no había televisión por allá el show de las chicas de Rennie yo digo es el show de los chicos de Alup ahora ahí está el show de los chicos de Alup todos los días un show todos los días crean un show y aparece diputado uno diputado dos diputada tres un show 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 son unos show cero pónganse serio ahora si no la historia se va a pasar por encima ya les ha pasado varias veces ellos se han sentido ganadores varias veces y viene la historia que es profunda y pasa por encima de ellos yo quiero paz para Venezuela y todos los días trabajo por la igualdad la seguridad social la felicidad del pueblo todos los días trabajo por atender con los CLAP y de mil maneras a nuestro pueblo pero también reconozco que al frente hay un sector llamado oposición que necesita ser escuchado y quiero escucharlo desde hace meses face to face cara a cara y ellos no quieren hablar no quieren dialogar yo les pongo esto al pueblo que cada quien saque sus propias conclusiones yo quiero diálogo yo quiero paz quiero democracia quiero libertad y le estoy tendiendo la mano al jefe supremo de la oposición venezolana Henry Ramos Alup y se niega a contestar el teléfono y se niega a contestar este llamado público dejo constancia para la historia Ramos Alup que te has negado a la paz y te has negado al diálogo espero que rectifiques pronto espero que rectifiques pronto bueno continuemos entonces todo esto me viene a la mente cuando vi tremendo sembradío de yuca amarga ahí dije Dios santo esto es un buen regalo hay que probar todos los días camino todos los días un batido una merengada de yuca amarga Ramos Alup te quita todos esos males todos esos odios y toda esa prepotencia bueno vamos al Zulia estamos listos en el Zulia verdad vamos a verlo por aquí el Zulia 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 amada camaradas del Zulia ya estamos en la base de misiones socialistas nuevo milenium se encuentra en Maracaibo en la vía Los Lirios saludo a toda la población de la vía Los Lirios sector Tres Locos saludo a todo el sector de los Tres Locos municipio Maracaibo parroquia Venancio Pulgar allá se encuentra el camarada Giovanni Villalobos secretario de Estado de Gobierno y vamos a proceder a conocer a disfrutar la inauguración de esta base de misiones socialistas que va a atender a más de 465 familias y donde ya tienen conformado los CLAP adelante compañero Villalobos Buenas tardes Buenas tardes Comandante Presidente Un saludo de esta tierra de Urdaneta el soldado más leal del padre de la patria Simón Bolívar un saludo bolivariano chavista y profundamente madurista nosotros estamos hoy muy felices estamos en la periferia de la ciudad de Maracaibo en una parroquia que para nosotros es muy importante porque la parroquia Pulgar tiene más de 120 mil familias que siempre han tenido una votación favorable por la revolución y estamos en este en base de misiones socialistas presidente que está en el entorno de una comuna agrícola socialista comunitaria fundamentalmente con una experiencia en el área de maíz de yuca de todo lo que tiene que ver con puerco el aporte de cachamas frijoles y estos están tributando los CLAP ya en el Zulia presidente tenemos 934 CLAP como dentro de la orden de operaciones emanada de su despacho y de los cuales ya 154 están activos de manera que estamos en este proceso de organización y en esta comuna se da todos cada 15 días alrededor de la base de emisión nuevo milenium se dan 14 toneladas de alimento lo importante de esto presidente entre otras cosas es que en esta comuna la organización está en función del tema productivo y están tributándole ya a los CLAP de los cuales 465 familias y más de 1200 personas se dan pero recuerde que nosotros tenemos con la orden de operaciones de la presidencia de la república aproximadamente más de 105 mil hermanos guayú que se dan en 23 mil 600 familias en la alta guajira que ya usted tiene tres años luego de la orientación del comandante Hugo Chávez Frías para darle el alimento permanente a todos los grupos técnicos aquí hay una combinación de lo que ellos llaman por supuesto la población guayú y la población arijuna que es aquellos que los llaman a los criollos y en este comportamiento con la revolución ha sido extraordinario porque nos encontramos con una de las médicos cubanas para que vean lo interesante de que estas poblaciones que están acá Yunilca Angulo es una médica que ya tiene dos años en este sector y dice que la población está buena porque no depende fundamentalmente de la comida y dentro de las tareas de operaciones presidente que usted nos ha ordenado queremos aprovechar por un agradecimiento enorme ya estuvo acá los hermanos del ministerio para que el primero de julio como lo ordenó vamos a entregar los primeros cinco mil aires acondicionados para la sustitución de esos aires que por supuesto te generan una carga negativa porque son de un consumo elevado y por supuesto se da y en el día de hoy también comandante presidente tenemos toda la fuerza armada siete mil hombres en este proyecto cívico-militar que están en el jubileo una caminata maravillosa que está en el centro de la ciudad por la paz de manera que todos los militares el mayor general Flanquinduno con todo su cuerpo de la red el comandante de la SODI el comandante Arias Cárdenas todos están trabajando con toda la familia para hacer y en las pantallas usted puede ver que de las seis mil hectáreas que tiene este esta población tan importante periférica de la ciudad de Maracaibo ya va a haber la yuca sembrada dentro en los alrededores de la ciudad de Maracaibo para que los CLAP tengan alimento suficiente y apoyarlo en la política decisiva de liberación contra la guerra económica quisiera pedirle permiso comandante presidente para que le explicara el estado de salud de esta población y esta misión maravillosa que le da Yunilca Angulo de Cuba buenas tardes presidente bueno aquí llevo dos años trabajando en esta comunidad una comunidad de pobreza extrema con una población como ya se decía generalmente guayú prestando diariamente los servicios de consulta y en las tardes terrenos hasta ahora es una población bastante sana pero igual se prestan los servicios y todo ha fluido sin problema gracias a la misión barrio adentro y vamos a seguir aquí prestando todos los servicios hasta el momento que sea necesario así como ve en todas las instrucciones por la paz devolvemos el paso presidente bueno ahí se ve perfectamente la integración de la juventud de la misión médica cubana y con todo el pueblo de Venezuela las bases de misiones socialistas y tienen que ser en ese sentido que nos decía que el secretario de gobierno villalobos giovanni villalobos en el sentido de integrar toda la capacidad humana organizativa política militar y productiva de la comunidad punto y círculo punto la base de misiones socialistas y todos los servicios educativos de salud de infraestructura alimentario de seguridad y círculo uno toda la comunidad directamente porque bueno ustedes tienen de acuerdo a esta a esta ficha van a atender 465 familias ¿verdad? punto y círculo el primer círculo son las 465 familias todo el lugar donde viven y todo ese sector debemos irlo liberando de bachaqueros por ejemplo en el caso que existan y los CLAP tomar el control absoluto del abastecimiento y la producción allí por ejemplo fíjense ustedes punto y círculo los CLAP no son solo receptores de bolsa y distribuidores de bolsa no los CLAP tienen que ser entes activos que hagan punto y círculo así como la base de misiones socialistas y en el círculo en todo ese territorio si son 400 familias 500 600 200 garantizarle el abastecimiento y la producción a todas las familias que vivan en esa área esa es la maravilla de los soviets como dicen los ridículos del periódico ABC de España son unos ridículos que dicen y que yo creé los CLAP como un modelo de los soviets ojalá fueran los soviets los CLAP todo el poder para los CLAP y tenemos que dar un salto cualitativo en los CLAP un salto cualitativo desde las bases de misiones y mucho más allá para que los CLAP sean liberadores liberar de bachakerismo y actividad parásita toda la región yo sueño el día en que todas las parroquias de Venezuela todos los municipios estén libres de bachakerismo sueño ese día y lo vamos a lograr compatriota lo vamos a lograr y el instrumento son los CLAP la unión cívico-militar ganar la guerra no convencional pasa por derrotar las acciones criminales del bachakerismo de la derecha esa orden se le ha dado a la fuerza armada nacional bolivariana muy claramente pasa por la unión cívico-militar y ese es el llamado que yo hago a la paz a la estabilidad a la tranquilidad de la patria conquistándola trabajando liberándola liberando la patria liberándola no aceptemos ¿no? que se formen colas y sean utilizadas para el bachakerismo no lo aceptemos no nos acostumbremos a eso ¿no? trabajemos porque haya distribución de los productos de manera justa igualitaria y porque haya unos CLAP potenciados y repotenciados yo saludo a esta base de misiones allá en Maracaibo mira estamos viendo a los niños a las niñas a la juventud un saludo desde aquí a los niños de Maracaibo a las niñas a la juventud del Zulia un aplauso desde aquí a todo el pueblo del estado Zulia bueno hemos disfrutado de esta tarde disfrutado de esta tarde hermosa hemos estado desde Maturín hasta Carayaca de Carayaca a Cumanacoa de Cumanacoa a el Tigre del Tigre a Maracaibo de Maracaibo al Palacio Presidencial del Pueblo a la Casa Presidencial y hoy bueno se han inaugurado las primeras 24 bases de misiones de esta nueva fase y durante toda la semana y el resto del mes de junio vamos a inaugurar 200 bases de misiones socialistas es una maravilla yo creo de verdad siempre pensando en grande siempre pensando hacia el futuro siempre pensando con la pasión que nos mueve que nosotros deberíamos así como hemos multiplicado los comités locales de abastecimiento y producción nosotros deberíamos multiplicar las bases de misiones socialistas a todo el territorio nacional ya tenemos 50 bases de misiones socialistas en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela ahí tenemos que tener 300 400 500 con el congreso de la patria de viviendos venezolanos verdad pero también yo creo que debemos multiplicar las clases medias en todos lados en todos lados y ese plan yo se lo pido al vicepresidente Jorge Arriaza al equipo social donde están las bases de misiones inauguradas donde están las que vamos a inaugurar donde están las que estamos construyendo y la nueva fase porque fíjense ustedes como se facilita el trabajo comunitario de paz y de atención de la población cuando hay una base de misión hay una base socialista porque la comunidad sabe que puede acudir a esa base para resolver distintos problemas y la base de misión ya tiene por ejemplo esta base de misión en Maracaibo ya tiene el contacto con las 465 familias debemos carnetizar a todas estas familias de las bases de misiones socialistas y todos los territorios allá todavía me está viendo la doctora Yunilca de Santa Clara de Villa Clara saludo a Villa Clara allá donde reposan los restos de Ernesto Che Guevara y también allá está creo que es un primer teniente de la guardia guardia del pueblo bueno fíjense ustedes hermanos hermanas Villalobos todavía estamos conectados con Maracaibo vamos a las bases de misiones socialistas se sigan multiplicando por todo el territorio llevando la salud la educación la cultura el deporte la alimentación la seguridad ir instalando y fortaleciendo las bases allí adentro barrio adentro comunidad adentro pueblo adentro corazón adentro los felicito la felicito muchas gracias Maracaibo muchas gracias Venezuela ya estamos llegando al final de esta jornada quiero hacerle dos regalos antes de despedirnos estaba leyendo el artículo publicado hoy ¿verdad? en últimas noticias por Roberto Hernández Montoya no tiene pérdida lo recomiendo estaba buscando Roberto en tu cuenta Twitter estaba buscando la hora pero no conseguí el artículo para retuitearlo no conseguí el artículo aquí yo tengo la cuenta mira de Roberto pero lo busqué para retuitearlo he leído parte del artículo ya pero me gustaría retuitearlo no lo ha publicado todavía Roberto Hernández fíjense ustedes ya leímos parte del artículo pero al final y es un uno de los dos regalos que le quiero dar a los padres de Venezuela mañana estamos en nuestro día padres saludos mis felicitaciones a todos los padres y abuelos yo soy padre y abuelo y quiero compartir con todos los padres de nuestra patria un abrazo de compromiso con nuestros hijos nuestras hijas con nuestros nietos y con nuestras nietas y mañana domingo el domingo cuando estemos en familia compartiendo sirva para pensar lo hermoso del papel que nos toca jugar para servir de protectores padres es protector protectores del derecho del derecho de nuestros hijos hijas madres esposas abuelas nietas nietos protectores de la patria convertámonos en grandes protectores de la patria patria padre protector vayamos juntos llevándole ese amor que solo nosotros podemos dar con nuestra energía con nuestra fuerza para que las circunstancias que nos toquen vivir durante este año 2016 y los años que están por venir sean un aprendizaje de los fuertes que supimos ser fíjense ustedes padre felicidades padre compromiso y felicidad y te doy tu primer regalo mi regalo es espiritual Nahuara te voy a regalar parte del artículo de Roberto Hernández dice Roberto Hernández hay en la literatura y el arte mil fábulas éticas en que el mal señala la ruta de la virtud Venezuela ha sido sometida a mil males cerco financiero caída de los precios del petróleo escasez colas irritaciones de todo tipo hasta la naturaleza se ensañó con el país y ya parece ceder no creo en flautas mágicas pero este fenómeno del niño parece que fracasó también dice Roberto buen humorista en realidad lo que fracasó fue la malevolencia estructurada de quienes celebraban la peor sequía de la historia conocida de Venezuela hasta eso nos están dando lecciones para superar nuestras peores inclinaciones porque las plagas humanas o naturales fortalecen la moral porque las plagas humanas o naturales fortalecen la moral no me gusta hablar cual predicador se me dan mal las homilías pero todo me enrumba hacia ese discurso es decir vamos a rehacer nuestras mejores honradeces fíjense como va concluyendo es decir dice Roberto vamos a rehacer nuestras mejores honradeces hemos desafiado el mar en su peor jaez estamos presenciando la debacle de las peores manifestaciones de la malignidad lo creo así estamos presenciando ya la debacle en desesperación de lo peor de la malignidad y lo que viene en Venezuela es amor es prosperidad es trabajo es felicidad hemos sabido defender el derecho a la felicidad frente a los peores embates 2013 2014 2015 2016 hemos defendido el derecho de nuestro pueblo al desarrollo a la igualdad a la alegría y lo vamos a seguir defendiendo la mejor forma es nadando hacia adelante caminando es haciendo es construyendo hemos tenido un buen día hoy hemos iniciado la inauguración de 200 nuevas bases de misiones socialistas siéntanse protegidas miles de familias que van a ser atendidas ahora en todo el territorio de la patria por estas 200 nuevas bases de misiones socialistas para ustedes nuestro amor para los padres nuestro abrazo nuestro agradecimiento y nuestro compromiso jurado de que seguiremos haciendo patria por ellos por ellas nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos y nuestras nietas les regalo un video que a su vez me han regalado como regalo del padre el equipo de prensa de Miraflores es el regalo que he recibido yo se los regalo a ustedes también está bastante bonito porque está lleno de mucha espiritualidad de mucho sentimiento de mucho amor y de mucho mensaje de futuro allí les regalo el video con amor seguimos la marcha hasta la victoria siempre felicidades Venezuela con amor seguimos la marcha Nicolás Mouros realmente ha sido un titán un titán porque todo lo que ha resistido cuenta con un pueblo en la calle para estar en defensa pronto y presto a nuestra revolución que no la vamos a dejar perder por ninguna causa del mundo mi querida Venezuela lidera a los niños jugando en el parque que la educación siga hacia adelante que los depositas sigan siendo brillantes y que nuestro pueblo siga echando pa'lante Nicolás nuestro amigo nuestro compañero nuestro compatriota Maduro siga adelante que este pueblo va a resistir y va a saber entender este momento histórico que hoy nos toca vivir Nicolás se montó en el potro de Chávez y mire lo ha hecho maravillosamente bien nosotros tenemos un objetivo común la bienestar del ser humano de la humanidad en nuestro planeta tierra la historia nos llama para ratificar de esa forma que el presidente junto al pueblo estamos decididos a seguir llevando adelante a esa patria nueva a esa patria donde todos nos tenemos cabido Nicolás Maduro un hombre revolucionario de carta cabal un hombre de una gran experiencia una gran dedicación al trabajo una gran capacidad con su mano firme con su mirada con su corazón de hombre del pueblo con su don de gente con su inteligencia junto al pueblo siempre los destinos de esta patria mire me quito el sombrero yo siempre hablo y digo que usted para todo ese problemón que tiene encima las tiene bien puesta carajo porque nos ha mantenido y nos mantendrá en esa revolución en pie de lucha ser chavista es ser real claro el chavismo no es una ideología cualquiera es como un patrón de vida estamos prestos a defender esta patria de Simón Bolívar de Zamora y de Chávez somos indestructibles desde el mismo momento que levantamos con dignidad las banderas bolivarianas nosotros estamos comprometidos sumamente y profundamente con los ideales revolucionarios bolivarianos no le caiga que va a triunfar que esta guerra económica se va a terminar presidente que mantenga su postura y que confíe en su pueblo venezolano que no lo vamos a defraudar Nicolás Maduro fuerza hermano viviremos venceremos hasta la victoria siempre para adelante presidente contamos con usted la patria lo necesita y lo ama con amor seguimos la marcha ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte y 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 Gracias por ver el video.